Roberto Palazuelos ha tenido unos meses sumamente agitados, después de que unas personas intentaron prenderle fuego a uno de sus hoteles en Tulum. Ahora este actor dio a conocer que lamentablemente su padre tiene una enfermedad terminal y que su familia ya está preparada para despedirlo en cualquier momento. Hace unos cuantos días el diamante negro se pudo reunir con uno de sus más entrañables amigos, el actor Andrés García. Como en los viejos tiempos ellos se vieron sumamente sonrientes en Acapulco, teniendo la preciosísima playa como escenario. Lo que no se sabía es que en este encuentro también estuvo el papá de Roberto Palazuelos. A través de una entrevista con el programa de primera mano, el también empresario mexicano de 53 años de edad confesó que hace muy poco se le detectó esta enfermedad terminal a su papá. Pero a pesar de que él ya tiene 80 años, todos se encuentran tranquilos y con la filosofía y espiritualidad suficiente para decirle adiós cuando llegue el momento. Con sus propias palabras Roberto Palazuelos mencionó, mi papá anda muy enfermo y quería ver a Andrés García. Lamentablemente le acaban de diagnosticar esta enfermedad terminal en los huesos. Ya está tomando sus tratamientos, nos va a durar unos años, pero él lo está tomando espiritualmente, en el sentido de que a todo hombre le llega. Ese momento en el cual te dicen que ya estuvo. Para tratar de ayudarle un poco a Roberto Palazuelos, el periodista Gustavo Adolfo Infante se ofreció a brindarle ayuda a este artista, para que así su padre se pueda atender en uno de los mejores hospitales de la Ciudad de México. Por otro lado, Roberto Palazuelos también aseguró que únicamente en su mente, solo está pensando en el asunto legal que tiene en sus manos contra quienes intentaron incendiar su hotel en Tulum. Acerca de esto él expresó, vamos muy avanzados, ya casi está terminada la carpeta, ya está el peritaje de lo que quedó mal. Estos tipos piensan que yo no sé nada, pero ya tengo todo de ellos. Estamos ya por terminar para vincularlos y solicitar la orden. A lo largo de su vida Roberto Palazuelos ha tenido que pasar momentos muy difíciles. Sin embargo, a pesar de todo, el actor ha logrado salir adelante. En varias ocasiones, él ha podido revelar parte de su vida privada. Por esta misma razón, él quiso dar a conocer que su padre tenía esta enfermedad terminal en los huesos. La reunión que padre e hijo tuvieron con Andrés García se llevó a cabo el pasado 17 de enero. Y a pesar de toda la situación actual que se está viviendo, lo único que quería el papá de Roberto Palazuelos era ver a Andrés García. Después de que le diagnosticaron esa enfermedad, el actor no le podía negar esa visita a Andrés García. El también abogado reveló que su tía Susana les hizo una comida muy especial en honor a ellos dos. Cabe destacar que la relación entre Roberto Palazuelos y su padre es tan cercana y estrecha que en algún momento de su vida este actor tuvo la necesidad de cumplir con un importante objetivo, regresarle a su progenitor la herencia que su propio abuelo le había quitado a este, todo a raíz de un conflicto familiar. Acerca de esta situación Roberto Palazuelos nos contó. Mi abuelo un día llegó tomado. Le habían metido cosas de mi abuela. Llegó y se empezó a poner muy mal con ella. Mi papá escuchó los gritos y salió a decirle a la sala, oye papá cálmate. En ese momento empezaron a arremeterse físicamente. Roberto platicó que su abuelo le dijo a su padre, te vas del despacho, te vas de la casa y estás desheredado. No puedes atreverte a tocar a tu padre. Fue en ese momento que les quitaron la herencia tanto a su papá como a Roberto Palazuelos. En ese instante el actor y abogado dijo que haría todo lo posible para devolverle esa herencia a su papá, ya que por derecho le correspondía. Él estudió la carrera de derecho y buscó la manera jurídicamente hablando para poder regresarle todo. Lo que hizo Roberto Palazuelos fue poner toda su herencia a nombre de su papá, para que sea él quien la cobre y la administre. Al llegar a enseñarle la carta a su papá, él primero le dijo, ¿qué? ¿otra demanda? Al momento en el que el padre de Roberto Palazuelos se pone a leer el documento, solamente se puso a llorar. Esto fue Famosos de Cerca, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.